Bueno, queridos compatriotas, gobernadores de las 25 regiones del país, el gobierno central les da la bienvenida. Y cómo no, para tocar el tema de la lucha contra la pobreza y contra la desigualdad a través de una política social y con una estrategia de incluir para crecer. Incluir para crecer involucra incluir más gente de los bolsones del área rural, de la pobreza, pobreza extrema, al mercado de manera productiva. Pero también involucra corregir las fallas de las políticas de Estado, de las políticas subnacionales, y las corregimos a través de los programas sociales. Es decir, es como cuando pavimentamos un terreno, esas grietas a las cuales no llega el pavimento, tiene que entrar un programa social. Porque no podemos creer que el Perú va a salir adelante con bolsones de pobreza extrema y pobreza, particularmente enquistados en el área rural y particularmente enquistados en las zonas de frontera. Es por esto que este es un tema medular, la lucha contra la desnutrición crónica infantil, la lucha contra la pobreza, la lucha contra la desigualdad, y acá tenemos que trabajar todos los gobiernos subnacionales y el gobierno nacional juntos, bajo una estrategia, bajo un camino común. Y este fondo de estímulo en la lucha contra la desnutrición es parte de esta estrategia. Como gobierno central nosotros estamos colocando el fondo, lo alimentamos hoy día, está en 260 millones de soles, y vamos a seguir ampliando ese fondo y ampliando también de manera coordinada, de manera consensuada, metas que tenemos que ponernos los gobiernos regionales en lo que es mejorar la calidad de vida y luchar contra la desnutrición. Esto involucra, por ejemplo, la provisión de equipos en los centros de salud, la implementación de las escuelas, el registro y lograr que todos los niños, particularmente en el campo, asistan al colegio, tengan una ficha dental, tengan una ficha médica, que podamos establecer también, junto con el gobierno central, la expansión de lo que es los proyectos de agua y desagüe, de tal manera de tener el saneamiento en el área rural. Ese es un tema importante y sobre el cual quiero saludar a todos ustedes, porque con el esfuerzo de ustedes hoy día hemos logrado avances muy importantes en lo que es expansión de las redes de agua y desagüe en el área rural. En el año 2011, en el área rural, de cada tres familias, una tenía agua y desagüe, casi una familia en promedio. Hoy día estamos superando las dos familias de cada tres, dos familias que tienen agua y desagüe en el área rural. Esa es una revolución. Ponerles el agua y desagüe involucra el primer paso en la lucha contra la desnutrición crónica infantil. Llevar el seguro integral de salud a todos los niños y niñas de la primera infancia es un esfuerzo sin precedentes. Esto no se ha hecho antes y estamos trabajando juntos. En los últimos cuatro o cinco años, si ustedes miran la evolución de su presupuesto, del presupuesto regional, se darán cuenta que el más modesto se ha multiplicado por tres y otro se ha multiplicado por cuatro o cinco, el presupuesto que tenían los gobiernos regionales en el año 2011, a lo que tienen hoy día. Entonces, sabemos y somos conscientes de que los recursos son escasos. Justamente por eso creamos la economía, para poder administrar la escasez. Pero creo que es importante conceptualizar el tema de que tenemos que trabajar juntos para poder sumar esfuerzos. Yo estoy seguro que los esfuerzos que hacen ustedes, como gobiernos regionales, con los escasos recursos que tienen, no son suficientes si no hay un trabajo conjunto con el gobierno central. Entonces, esto involucra políticas que las asumamos todos y las internalicemos de tal manera de poder avanzar. La política social es una política que hemos venido consolidando en estos años de gobierno. Cuando llegamos al gobierno, no había ni siquiera un ministerio de desarrollo e inclusión social. Habían cuatro o cinco programas sociales, muchas veces desarticulados, y eso no ayudaba a avanzar. Además, la escasez de infraestructura en el área rural y en las zonas de frontera mantenía las brechas de desigualdad de tal manera que las políticas de lucha contra la pobreza tenían efectos relativos. Lo que estamos haciendo, llevando el agua y el desagüe a las zonas más pobres del país, la electrificación rural, las carreteras, los programas de guaros y puentes, el Estado en general, el CIS, la alimentación en las escuelas, la construcción de más escuelas, más centros de salud, todo eso lo que hace es luchar contra la desigualdad, creando oportunidades para que las poblaciones del interior tengan herramientas para salir adelante y no que los jóvenes busquen la capital de la región o la capital del Perú para trasladarse en búsqueda de esas oportunidades, porque un joven lo que siempre va a hacer es buscar oportunidades y si no las encuentra en su pueblo se va a dirigir a donde las encuentre. Hemos visto también en décadas pasadas como hubo una diáspora en el Perú donde dos millones de peruanos y peruanas se fueron del país buscando oportunidades en diferentes países porque no las había acá en el Perú. Hoy día estamos trabajando oportunidades para que los peruanos, si tienen que salir, se vayan por turismo y no por búsqueda de oportunidades, porque en las provincias y en las regiones del país la gente se quede trabajando y generando oportunidades. Muy bien, y eso es lo que estamos haciendo con la política social. El FED es parte de esta política social. Y yo estoy seguro que las cifras que suelte, que publique mañana el Instituto Nacional de Estadística nos darán la razón en cómo van avanzando ustedes en la eliminación de la pobreza, en la expansión de la calidad a través de los índices de desarrollo humano. Por otro lado, hay otra política fundamental para luchar contra el subdesarrollo. Es la política educativa. Nunca en los casi 200 años de vida republicana el Estado peruano se ha atrevido a superar el 3% del Producto Bruto Interno en educación. Hoy día estamos en más de 3.5%. Y digo más de 3.5% porque hay programas que van, que no son del Ministerio de Educación, pero van a fortalecer la educación en los colegios. Como por ejemplo Jalí Warma, que estamos hablando de un presupuesto de aproximadamente 900... 1.400 millones de soles que van también a educación, porque en Jalí Warma la comida se reparte en las escuelas, no se reparte en un comedor popular. Entonces, ya estamos en más de 3.5%. Son más de 4.200 millones de soles más que se está colocando en educación para recuperar la jornada de 45 horas semanales que se perdió hace años. Para construir más escuelas. Para construir escuelas de alto rendimiento. Que lleven bachillerato internacional, que lleven la modalidad de internado. Porque hoy día el bachillerato internacional se da en los colegios para las familias pudientes. Pero el bachillerato internacional, que es ese bachillerato que le permite a un joven inscribirse a una universidad en un país desarrollado, no lo tienen las clases populares. Y se los estamos dando. La meta es construir un colegio, por lo menos un colegio de alto rendimiento en cada región del país. Hoy día estamos trabajando en 13. Espero que las otras 12 regiones se pongan las pilas y nos entreguen un terreno saneado para nosotros poder construir estos colegios de alto rendimiento. El sistema nacional de becas que fortalece la política social y la política educativa. Cuando llegamos al gobierno no había un sistema nacional de becas. Hoy día tenemos un sistema nacional de becas con ISO 9001, que empezó de cero y hoy tiene ya más de 52 mil jóvenes beneficiarios de este programa. Y ustedes saben que en sus regiones ya está este programa. Hemos llegado a nivel provincias. Todas las provincias del Perú están cubiertas con beca 18, beca Presidente de la República y los diferentes tipos de beca, al igual que los distritos. Tenemos que seguir expandiendo estas oportunidades. Por lo tanto, yo creo que estas dos políticas son fundamentales para luchar contra el subdesarrollo y luchar contra la desnutrición crónica infantil. Pero tenemos que trabajar juntos. Otra política importante que tenemos que trabajar, gobiernos regionales y gobierno central, es la política de diversificación productiva. Pretender que el Perú siga viviendo y manteniendo niveles de crecimiento como hace 10 años los tenía América Latina, cuando los precios de las materias primas estaban en las nubes y el promedio de crecimiento en América Latina era sobre 6%. Pretender que vamos a mantener eso vendiendo materias primas es un poco ingenuo. Necesitamos hoy día ser más competitivos. Estamos viendo como áreas como la agroexportación, por ejemplo, a pesar de la desaceleración en el mundo, están manteniendo un crecimiento sostenido y están penetrando en nuevos mercados de Europa, Asia, Estados Unidos. Entonces, lo que necesitamos hoy día es acoplarnos, integrarnos en el Plan Nacional de Diversificación Productiva, que nos permita crear industrias locales, que nos permita eslabonarnos en las cadenas de producción de diferentes productos. Y de esa manera, fortalecer la innovación a través de la ciencia y la tecnología. Y eso va también ensamblado, va unido a lo que es la educación, la educación de calidad. Son tres políticas fundamentales para poder decir que vamos realmente con seriedad, con responsabilidad, camino al desarrollo. Lo otro, no atender estas políticas, es simplemente no mirar el futuro con responsabilidad. El crecimiento económico es importante, pero no es lo fundamental. Hemos tenido crecimiento económico en la época del guano, del caucho, del salitre. ¿Y cómo terminamos? Cuando no hay una clase dirigente, no hay líderes sensatos y que sepan qué es lo que se tiene que hacer con el crecimiento económico, muchas veces esto puede resultar ser una tragedia, como nos ha pasado en etapas de nuestra historia. Es por esto que yo creo que el crecimiento económico no puede ir solo, tiene que ir acompañado por la eficiencia en el gasto y por la calidad de las inversiones. Eso van unidos. No podemos solamente hablar de crecimiento económico si no sabemos en qué vamos a utilizar la plata. Y esto lo digo porque hoy día la política social y los programas sociales nos están permitiendo, a pesar de que América Latina en promedio, América Latina en promedio, dejó de reducir pobreza, en promedio dejó ya hace dos años me parece, de reducir pobreza, el Perú sigue reduciendo pobreza. Y que a pesar de que América Latina y el Perú están dentro de un proceso de desaceleración porque han bajado, se han ido al piso los precios de los minerales y eso lo están viviendo las regiones que tienen canon minero, a pesar de eso el Perú sigue avanzando en sus proyectos de inversiones, en las obras estratégicas para seguir desarrollando el país. Porque estamos trabajando con responsabilidad. Y en ese sentido llamaría hoy día a que en los gobiernos regionales y en los municipios atendamos o dinamicemos la ejecución presupuestal. En este primer trimestre, comparado con el primer trimestre del año pasado, la inversión, el crecimiento, se ha reducido me parece en un 50%. Las inversiones regionales y locales como promedio se han reducido en un 50%. Probablemente esto esté pasando porque entran en su mayoría gobiernos nuevos viendo cómo sanear lo que quedó de la administración saliente y otros problemas más. Pero ya se ha pasado un trimestre y el promedio no es halagüeño. El gobierno central ha crecido en inversiones en aproximadamente 20%. Eso corrige la tendencia negativa pero no la subsana. Entonces, nosotros tenemos un presupuesto que tenemos que ejecutar. Además de esto, he conversado con la mayoría de gobiernos regionales y todos tienen una cartera de proyectos. Y yo diría proyectos que desbordan a su presupuesto, no solamente el de ahora sino en las próximas décadas. Que son proyectos importantes, sí lo son. Que son proyectos estratégicos, sí lo son. Nosotros vamos a apoyar aquellos proyectos, pero sobre la base de un proceso de filtrar la viabilidad de estos proyectos. Esto está siguiendo un proceso que se inicia con la propuesta de privados por inversión, los chequea, los tienen que filtrar. Y una vez que los filtra, se los entrega a los sectores correspondientes. Yo entiendo que todos quieren mi proyecto de una vez. Y yo les diría que vamos a apoyar en la medida de lo posible. Pero necesitamos también que ustedes ejecuten lo que tienen. Porque muchas veces me preocupo de un proyecto de miles de millones de dólares. Pero yo tengo 280 millones de dólares de soles presupuesto y tengo que ejecutarlos y estamos ahí entrampándonos. Allí yo les sugiero que trabajemos lo que es la ejecución presupuestal de proyectos que ya están en obra, que están en proceso. Muchas veces pasa de que tenemos una obra que lo dejó el saliente y como lo dejó el saliente ya no lo queremos hacer nosotros. No, señores. Tenemos que continuar porque esa obra le pertenece al pueblo, no le pertenece al saliente. O también tenemos que trabajar lo que es el mantenimiento. ¿Cuántas obras de infraestructura se caen por falta de mantenimiento? Bueno, construimos una escuela y después de años por falta de mantenimiento se cae y reclamamos la misma escuela. Pero si le hubiéramos hecho el mantenimiento, de repente con toda seguridad la tendríamos todavía. El otro tema es ver formas imaginativas de dar servicio de calidad a la gente. Por ejemplo, nosotros hemos proveído de ambulancias a nivel nacional a todos los gobiernos regionales, llegando a nivel provincia, inclusive todavía tenemos ambulancias pendientes. ¿Por qué? Porque entendemos que es una necesidad y un pedido generalizado de todos los alcaldes, las ambulancias. Pero en muchos casos detectamos que una vez que tienen la ambulancia, el alcalde recién se da cuenta que necesita presupuesto para esa ambulancia. Tiene que contratar un chofer, tiene que ponerle combustible y hacerle mantenimiento a la máquina. Y muchas veces eso es lo que no tenemos esa cultura. Queremos que el gobierno central nos dé también al chofer y la gasolina. Entonces, en muchos casos, esta ambulancia sirve para el transporte de alguna autoridad y no para lo que debe servir. De repente, entonces, tenemos que tercerizar este servicio. Porque si no vamos a tener nosotros, o nos va a distraer el mantenimiento de ambulancias, entonces podemos tercerizarlo. Digo, es un ejemplo. Entonces, son formas imaginativas que tenemos que tener los gobiernos regionales para mantener la calidad del servicio sin que a nosotros nos cueste, nos distraiga. Entonces, eso es gestión. Necesitamos analizar cómo gestionamos mejor lo que tenemos o lo que nos entrega el gobierno. Y también la clase empresarial. Necesitamos que los empresarios también se sumen. El empresario peruano, el micro y el pequeño, están acostumbrados a trabajar en épocas de bonanza como en épocas difíciles. Y todos lo sabemos porque muchos venimos de esa cantera o vemos a los empresarios de nuestras regiones cómo se fajan para sacar adelante su economía y levantar la economía de nuestras regiones. Entonces, yo invoco a los empresarios a que se pongan la camiseta. Se reclama, por ejemplo, mucho el tema de las tramitomanías, en todo caso, porque tramitología sería el tratado de los trámites. Pero, en todo caso, hoy día tenemos menos tramitomanía que antes. Y, sin embargo, se señala que ese es el punto duro. Vamos a atenderlos, porque ese es nuestro trabajo. Pero no es que hoy día haya más trámites para que los empresarios señalen como un obstáculo para que ellos sigan invirtiendo. Yo creo que el obstáculo para que ellos sigan invirtiendo es que a veces se desalientan rápidamente. A veces, cuando les gana 1 a 0, creen que ya perdieron el partido. Están como la selección peruana. En primer tiempo creen que ya terminó el partido en el primer tiempo. Falta agarra. Y eso es lo que tienen que sacar. Y, en ese sentido, creo que tenemos que decirles a nuestros empresarios que sigan trabajando, ahora más duro. Más duro que antes. Que los gobiernos regionales y el gobierno central van a atender en la medida de lo posible sus pedidos. Pero tenemos que cumplir normas. Y, para terminar, quisiera decirles que el tema de la desnutrición, volviendo al tema que ahora nos reúne, es un tema fundamental. Nosotros creemos que se han dado pasos importantes en la reducción de la desnutrición crónica infantil. Y tenemos que ahora concentrarnos también en la anemia. Porque es un tema que se puede resolver con la utilización de los multimicronutrientes. Pero hay que explicarle a la gente. Y es el trabajo ya del alcalde también. El gobierno central ya ha comprado los multimicronutrientes a nivel nacional. Los hemos distribuido. Gracias al esfuerzo de ustedes, hoy día ya están en los puestos de salud. Pero, ¿saben ustedes cómo se ingiere un multimicronutriente? ¿Se puede preparar en un vaso con agua? Wilfredo, ¿qué dices? No, no. Tiene que ser insólido. Y hay que explicar eso a la gente. Porque la gente cree que es como un redoxón. Lo echan en el agua, lo mueven y ya se lo dan a su hijo. Qué bien que ha estado atento, Wilfredo. Entonces, hay que explicar esto a las mamás. Hay que explicarles esto. Y esto se puede hacer con campañas. Hay que pedir a los medios de comunicación que se sumen a esta campaña. De difusión de cómo se utiliza un multimicronutriente. Hay que pedirle a las direcciones regionales de educación cinco minutos en el colegio que les enseñen a los niños. Porque qué mejor que los niños para que corrijan a sus padres. Mamá, papá, así se hace. Se tiene que mezclar en la papilla caliente para que no tenga el sabor. Pero sí tiene todo el hierro que requieren para la lucha contra la anemia. Y si es necesario, campañas de acción cívica con la Fuerza Armada para explicar, para difundir. Esto es una tarea de todos. Nadie se puede sentir menos o fuera en lo que es la difusión de cómo utilizar estas vitaminas, estos minerales para luchar contra la anemia. Entonces, este es un esfuerzo conjunto. Podemos tener plata. Hoy día estamos haciendo un esfuerzo y estamos poniendo 260 millones de soles para este fondo, para cumplir metas. De los cuales, hoy día, sólo se han utilizado, o sea, cumpliendo las metas, aproximadamente 110 millones de soles. Y para diciembre, según me dice Paola, debemos cubrir. Si ustedes cumplen las metas, cerramos, ejecutamos todo este fondo. Si lo ejecutamos, yo me comprometo también a colocarle más plata a este fondo. Pero tenemos que trabajar juntos. Tenemos que trabajar, asegurarnos de que ese multimicronutriente llegue al estómago de los niños, las niñas que lo requieren. Ese es un trabajo de detalle y que nosotros, como gobierno central, confiamos en que ustedes, con sus equipos de asesores, su consejo regional, van a poder establecer una estrategia para hacerlo. Y el otro tema que creo que es importante que ustedes puedan hacer es el gobierno central ha avanzado mucho en programas sociales. y yo creo que lo que ustedes pueden hacer es acoplarse, sumarse y fortalecer estos programas. Por ejemplo, el programa de Beca 18. Muchos de los gobiernos regionales ya lo están haciendo, han creado academias preparatorias para los jóvenes que postulan a Beca 18, de tal manera que las vacantes, las cuotas que se le da a cada región, las agarren al 100%, y no como al principio cuando había regiones que no podían ni captar el 50% de la cuota que se le estaba entregando. Los programas de... Tenemos rutas solidarias, que son programas que estamos entregando bicicletas a colegios en el área rural para que los estudiantes puedan acortar el tiempo de ir hasta su colegio. En el área rural se pueden demorar 40 minutos como una hora de ida y otra hora de vuelta, son dos horas que pierden en bicicletas en menos de la mitad del tiempo. Podrían los gobiernos regionales sumarse a este programa y también colocar sus bicicletas de tal manera que podamos coberturar a más niños y niñas. Y así en los diferentes programas. Una más que estamos trabajando, no me canso de repetirles, me dan terrenos saneados y ponemos cuna más a nuestro costo. Y así podemos seguir avanzando en diferentes programas. Yo creo que es otra sugerencia que les hago para hacer buen uso de sus recursos porque eso es lo que necesitamos hoy día. Ejecución rápida y que llegue a la gente de abajo. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Gracias.